Liberia es una zona que cuenta con muchas playas y ríos que son disfrutados por personas de todas las edades y comunidades. Para esta población saber nadar es una destreza importante y la UCR dice presente en el proceso de aprendizaje de este deporte. La proyección social que da la universidad a diferentes comunidades, porque no solamente es la comunidad de Liberia, sino aquí las comunidades cercanas a Liberia, al cantón de Liberia. Y bueno, repito, es una proyección que hace la universidad, que la gente incluso la solicita en cantidades, todos los años están esperando los cursos de natación. Entonces para la universidad y para nosotros encargados del proyecto es un placer brindarle un proyecto de estos a la comunidad que al final ellos lo ven como algo necesario. Natación para la comunidad es un proyecto de acción social que lleva ya 10 años atendiendo a poblaciones que van desde los dos años y medio hasta adultos mayores de 90 años. Y su matrícula se lleva a cabo cada semestre por medio de las redes sociales de acción social de la sede. En primer lugar es gratis, muy gratis. Y este, porque aquí andan rondando entre 35 mil, 40 mil colones, dos clases a la semana, ¿verdad? Entonces aquí se hace muy difícil para muchísima gente. Ahora que saben que la sede UCR en Liberia imparte lecciones de natación, pueden inscribirse y también ser parte de la comunidad de la Universidad de Costa Rica. Yo incluso bromeo con mis estudiantes y les digo pues que cuando a ustedes les pregunten, que entran a una piscina y vean nadando bien bonito, ¿verdad? Con una buena técnica de nado, digan orgullosamente, aprendimos en la UCR, sede de Guaracá. Gracias, tío.